Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Mujer Luna Bella anuncia que pronto estrenará nueva canción romántica. Mujer Luna Bella, desde hace unos años en las redes sociales, ha intentado forjar su camino en diferentes lados, desde el mundo para adultos, hasta ser actriz, cantante, maquillista, cirquera entre otras cosas, pero sin duda sus acciones en la red han causado polémica, y ahora la youtuber ha informado que llegará próximamente una canción nueva de su parte. Y aunque no es la primera canción que comparte, esta nueva producción será completamente diferente a las dos anteriores. No es una canción sexosa, ni erótica como las anteriores. Yo creo que arrasará con las otras dos, asegura Luna Bella, el nombre de la canción será Vecina. El estreno será en inicios de septiembre, además aseguró que vendrán más canciones, por lo cual da a entender que no dejará el mundo de la música, ya que al parecer le tiene fe a su proyecto. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la youtuber tenga carrera en ese ámbito o no? Deja tu opinión en los comentarios. Suscríbete para más videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!